eres abogado, ¿verdad? Claro, y penalista. Y penalista, digo, fabricar un delito, inventar, crear un testigo, ve cómo se está cayendo, Colosio, la verdad histórica. ¿Creen que lo puedes guardar un año, dos años, 25 años, sí? Hace 25 años de Colosio, pero bueno. Ahora, me llamó la atención porque habla de autopsia, pero no habla de necropsia, pues la necropsia es órgano por órgano. Entonces, aquí como que está muy generalizada la información. Si no vamos a la necropsia, creo que salen más cosas, no solo la autopsia. Y hay que ver si le... Si había un elemento extra. Sí, si le hicieron la autopsia, pues está mal, pero si no le hicieron la necropsia, pues está muy mal. Totalmente. Pero por eso es nomás, son vídeos explicativos, ¿no? Ya tendríamos que interpretarlos, por ejemplo, con todos esos elementos, por ejemplo, que dices tú. A ver, dos temas. Uno, la designación, tú como parte de un ala ahí del grupo de Marcelo Obrat, importante de Morena, como morenista, hay una especie de derecho de réplica que me pediste también para contestar aquí a lo que dijo Tadey aquí. Tuviste los más críticos con las designaciones que se han hecho en Sonora, Gerardo. Sí, mira, la cuestión aquí es que hemos venido ahorita últimamente padeciendo. Antes que nada, pues antes de ser de... que me dio la invitación del ensayo Marcelo Obrat, yo tengo participando del 2004 con Andrés Manuel López Obrador. Exactamente, obvio. Entonces, pues he llevado varios procesos y lo que he hecho es incluir y construir en el proyecto. Veo exactamente con mucha decepción y mucha... No más que decepción, veo que no se están incluyendo cuadros en Morena o en el proyecto alternativo de Nación, cuadros que realmente estuvieron y han estado siempre en Morena. Cuadros calificados. Perdón, llegué corriendo ahorita. Agarraron las prisas. Entonces, esa es una de las inconformidades. Entonces, en la dialéctica, porque si dejamos el no señor por el... O sea, el sí señor por el no señor que decía Andrés Manuel, pues es precisamente que nosotros, lo decía Pacino Sotaibo, debemos ser críticos a las circunstancias que están pasando. Entonces, no podemos dejar el mismo... Tomar una pirámide de poder para formar otra pirámide de poder, de grupos o de gente que quiere construir a futuro cuestiones personales o candidaturas personales. y están metiendo cuadros afines a ese grupo o a esos personajes. Entonces, pues yo creo que aquí la cuestión es que se debe llevar una cuestión horizontal, darle juego a los cuadros que vienen de Morena, que hay gente valiosísima, desde médicos, ingenieros, servidores públicos que son capaces, maestros universitarios, que yo no veo que le estén dando juego. Yo no pido nada para mí. Yo, si me metí al proyecto, yo siempre he trabajado, yo tengo mi despacho. Pero veo una decepción en el Consejo Estatal de Morena. Lo hemos señalado ahí. Hemos pugnado porque nuestros compañeros y compañeras se les dé un espacio que no están siendo reconocidas. De años de esfuerzo. Por ejemplo, ¿quién es no y quién es sí o por qué nombramientos? ¿Hay preocupación? Pues hay varios, ¿no? Por ejemplo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esto es una persona que nunca ha trabajado en el sector público. En la cuestión de la PY, que se van a bajar más de 2 mil millones de pesos ahora en el sector aquí de Guayma, llega un muchacho que su papá es un periodista que es reconocido y es amigo Felipe. Pero yo nunca lo vi en las filas de Morena. Entonces, hay una colonización. ¿En cuál es la Profeco? Me extraña que de repente sale una persona de Agua Prieta que tiene una televisora. Funcionó en el... Lo veí yo en el cabildo de López Caballero y de repente está en Profeco. Y así te puedo ir señalando. No se trata ahorita de satanizar y decir esto. Veo con decepción que están pasando cuadros que yo la verdad no había visto. Y hay un malestar general que no ha salido a la luz pública de los compañeros de Morena, del Consejo Político, que ahí metes la mano y hay cuadros valiosísimos para estar... Yo no entiendo esto. Venimos construyendo esto, el partido, desde hace muchos años. No somos ahorita porque participamos una campaña o llegamos seis meses y ya tienes un puesto. O sea, no tenemos que estar ligados al afecto de la persona que puede palomear esto. Debe tomarse en cuenta la trayectoria, el mérito. Entonces, yo veo un gran desánimo con los compañeros. Veo que esto se está poniendo muy difícil y específicamente el caso del Seguro Social. O sea, una persona que trasladó del PAN, el asesor del Padrés, el asesor de López Caballero, se mete con Clape Luis, defiende al Maloro. Yo llega al Seguro Social. Entonces, yo, pues mejor me voy a esperar. Yo ya me voy a formar en la fila para entrar las entradas al cine y ya voy a ser un espectador. O sea, no sé, pues se me hace incongruente estas cosas. ¿Tienes información de que Memo Noriega haya sido asesor de los que mencionas? Sí, cómo no. No, pues él fue, estuvo en mi despacho, en mi despacho ahí en La Marsella. Él estuvo dos, tres años pegado a mí. Nunca me saludó. Ni siquiera buenos días, buenas tardes. Y después me habla hace poquito con un compañero y me dice que se quiere tomar un café conmigo. Ahora sí, ya soy. Ahora sí se quiere tomar un café conmigo. O sea, no, no, no. No se puede hacer esto. O sea, no, no. Yo lo vi cómo se desarrolló. Sé de dónde viene, quién lo impulsó en Monterrey, porque estuvo ahí. Y entonces no puedo yo ahorita presentar cargos ni nada de eso, pero eso es un hecho real. Y está entrando gente, pues, que no tiene el perfil y mucho padrecista. Lo sacamos por la puerta de enfrente y lo están metiendo por la puerta de atrás. Pero tenemos un especialista en rendición de cuentas. ¿En dónde? En rendición de cuentas y transparencia. ¿Tú crees que no es un perfil para el IMSS? No, no que sea un perfil. El IMSS debe estar una persona sensible al reclamo. Por ejemplo, yo no sé, decía yo, por ejemplo, que alguien llegara al Seguro Social y rescatara, por ejemplo, a los mineros de Cananea. A los mineros. ¿Por qué me dices? Porque los mineros nunca tuvieron Seguro Social. Y hay una ventaja que en quien llegara ahí podríamos plantear una serie de cosas para poder reivindicar a sus mineros y que se incluyan en el régimen de Seguro Social. Tú sabes que en Cananea les pagaban un dinero y se los sacaban al año, dos años, por rendimientos bancarios y se quedaban en la ruina. Así murió mi padre, murió mucha gente. Entonces, va más allá de que si la rendición de cuentas o no. Es una cuestión de lógica política de ver una visión general. ¿Pero sí sería bueno presentarse? ¿Tienes documentos o algo que compruebe lo que dices del memo de López Caballero y Padrés? Pues las asesorías. Yo también tengo asesorías en diferentes partes. O sea, sería... Eso no me extraña. Lo que sí estaba en la... Digo, me refiero para no desacreditar las personas. Estaba como miembro de anticorrupción. Renuncia en mayo. En eso sí. Obvio, renunció y... Sí, entonces mayo. Entonces, eh... Y se dio cuenta, digo, del fraude que había sido. Es decir, todo eso también hay que decirlo. Yo creo que a lo mejor a Memo le hace falta más explicar eso públicamente, ¿no? No, pues es el problema de él, ¿no? No es el problema de nosotros. Nosotros traíamos gente para ese perfil en Seguro Social y rebasa las decisiones cupulares. ¿Quién las está haciendo todas ellas? Pues es que allá en las cúpulas se pierden las decisiones. Entonces, yo creo que no le están ayudando a Andrés Manuel en muchas de las cosas. El reclamo va a venir fuerte. Y no nomás en Sonora. Va a ser en todo el país. Y no lo digo yo. Está pasando en todos. Hablan de Montes. Sí, o sea, está pasando. Entonces, Andrés Manuel no puede con todo. Oye, Pancho Plata sí va a llegar o no. Me dijo Tadej que no y que sí va a encargar que no. No sé si viste la entrevista. No, pues ya sería la agarración más grande. Sí viste la entrevista lo que dijo, ¿no? Pues la vía media, ¿no? Hay que también hay mucho fake news. ¿Cómo se llama ese? Fake news. Fake news. Entonces, yo la verdad, cuando ya veo las cosas más en serie, es cuando ya le pongo yo atención. No lo dudo que puedan llegar. Viene un grupo muy fuerte de esa línea de padrecistas. Luchamos mucho para estar. ¿Barbosa? ¿Vladimir Barbosa? Vladimir, él se incorporó hace tres años a Morena. Estuvo trabajando tres años constante, me consta. ¿Justicia justifica su llegada a dónde fue? Pues todavía se justifica. ¿A dónde fue, perdón? A Infonavit. A Infonavit. Estuvo trabajando y estuvo encargado de las campañas a las diputaciones federales aquí en Hermosillo, el 3 y el 5, en la campaña electoral. Y luego apoyó a la parte electoral para la capacitación y los RG y RC en la primera circunscripción. Yo creo que se mereció hace tres años y apoyó mucho al proyecto. Entonces, ahí yo no tengo que decir. ¿A quién le dices entonces tú? ¿Para quién va la crítica directo? ¿Quién le está haciendo las designaciones? A ver, porque no son fantasmas. A ver, ¿a quién tú le dices? ¿A quién va el llamado? Estás advirtiendo, dices, que se están infiltrando personas que no fueron con la causa, sin experiencia y que no están en el proyecto Andrés Manuel López Obrador. ¿Renegaron del proyecto? Sí, renegaron. ¿Estás advirtiendo? Inclusive Jorge Tadei. Yo lo invité a formar Morena en el 2003-2014 y me mandó a la regala. Y me dijo que no, que el problema era Andrés Manuel. Y hoy, qué bueno, pues que se reivindique. Todos tenemos de hecho a reivindicarnos. Bueno, pues sí, si te vas a ir con eso, digo exactamente, Jorge Tadei, en el 2006 se fue el candidato del PRD. No, yo también fui candidato a diputado federal. No, por eso, digo. Si nos vamos a ir a eso, pues también viene el PRI López Obrador, ¿no? Pero hace muchos años él está en la lucha. Por eso. ¿A quién es la crítica, por eso? Me gustaría saber que a quién es la crítica directa o pues quién las está haciendo, digo, para irnos a fondo. Es que hay varias cosas que se están decidiendo. Están decidiendo desde Palacio, gente que influye, gente que le están pidiendo opinión. Yo no sé si es el secretario de Seguridad, yo no sé si es la marca, yo no sé quién, pero está entrando gente. Veo que la marca les reclamó a Yaicol. Claro, claro. ¿Qué dijo Yaicol? Y yo fíjate que Javier, este, ha sido, yo lo felicité por esa postura porque yo creo que rescata a la gente, a la esperanza que tiene Morena, a la gente que aspira a un puesto, a que sea tomado en cuenta por tantos años de sacrificio. Me gustó esa postura. Yo lo felicité en el Consejo Estatal. Y qué bueno que él vaya a ver eso. No sé qué tanto vaya a dar más. Aquí lo que, la idea es que sea suelo parejo, que se le dé a los compañeros, que se les tome en cuenta sus perfiles, que no los traigan al tingo y al tango, que no sea por afectos o por cuestiones así personales. Porque yo estoy viendo, la verdad, una degradación, quitar una pirámide de poder para formar otra, con nombre y apellido. ¿Deben ser, entonces, puros partidarios de López Obrador, de la causa, los delegados? No tanto así, no tanto así porque hay áreas técnicas o áreas muy especializadas. ¿Cuál sería el perfil? Sí, porque recuerdo que Manuel Espino y los panistas no tuvieron empacho en empanizar las delegaciones. Y después los priistas no tuvieron empacho en veltronalizarlas. O se dio una veltronización de delegados, una empanización de delegados. Y ahora tiene que ver una, vamos a decirlo, modernización de delegados. No, pero es el PRIAN que siempre ha jugado con la verticalidad y de poder. Y Sonora tiene dueño y sabemos los delegados que acaban de salir, que eran de una sola persona. Aquí no se trata de eso, aquí se trata precisamente de darle juego a la gente que venía apoyando al proyecto de Nación, a la que no se metió a la última hora, a la que construyó, que tiene méritos para la campaña. Yo no digo que no se unan gente o perfiles, pero que den primero el espacio a la gente que está pidiendo un espacio, que se lo merece años atrás, que sacrificó nuestra vida, hijos, patrimonio, horas de su vida por un proyecto. Entonces eso es lo que no se me hace justo. Claro. Pero que esté preparado, ¿no? No, es que mucha gente preparada. Si es una modernización, si voy a cambiar una veltronización por una modernización, una empanización por una modernización, pues es la misma. No es una modernización, es un proyecto amplio de... No, me queda claro que tiene que haber una simpatía, una simpatía ideológica por lo menos, pero tiene que haber una preparación también, ¿no crees? Digo, sí, o alguien que cree en López Obrador desde hace, desde los 80, desde Macuspana, pero a ver, si no tiene un perfil para llegar a una delegación. Pero no te lo estoy diciendo que hay, José Alberto. No, por eso. Hay mucha gente preparada. Eso voy. Estoy de acuerdo contigo, pero tiene que haber gente preparada para los que lleguen. Y la crítica tuya es que es gente que no, como se dice, recapitulando, que no estuvo en la lucha, que no está preparada o que no cumple el perfil, pues por eso es la crítica que estás haciendo, pues la advertencia vaya, ¿no? Si esto se puede, me gusta lo que dices, no puedes desmontar una pirámide del poder para construir otra pirámide del poder. Yo creo que todo lo que estás diciendo es muy válido. Lo único que yo le agrego es, tienes razón, solo que también digo, no porque sea nomás estén con López Obrador, quieren decir que estén preparados. A eso me refiero. No es con Andrés Manuel, es con el compromiso. No con Morena. Bueno, con quien sea. Es que Morena, este... Se trata de cambiar esto, ¿no? De profesionalizarlas. Punto también. Mira, Morena tiene, como todo partido que nace, tiene sus problemas. Por ejemplo, yo no estoy a favor de muchas cosas que Morena se han dado. Y el Consejo Nacional, he sido muy crítico. Por ejemplo, la famosa tómbola, muchas cosas que no se dan al mérito, que se rifan. Una democracia... Todo, bueno, es una democracia imperfecta todavía, vamos... Pero ya pasamos los linderos de los... Pero lo que te quiero decir es que Morena todavía tiene que llegar... Llegó una colonización muy fuerte a Morena y a nivel nacional, pero más en Sonora. Esa colonización tradujo a la gente que estaba del partido que salió del gobierno y se sumó aquí a una causa sin realmente tenerla. Y tengo muchas pruebas de ello y muchos testimonios que ahorita sería... ¿Quién le encabeza la colonización? ¿Quién le encabeza, por ejemplo? Todos los panistas que entraron, ¿no? Otros entraron a última hora, otros que de buena fe entraron, pero pues ahí están. No tienen un compromiso real, pues. O sea, yo no veo que tengan un compromiso real. Te lo digo así porque los veo que quieren hacer negocios, quieren... O sea, los oigo. ¿Quiénes son? No, no te puedo decir. No, 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 no. A ver, digo, a ver, Gerardo, si te abro el micrófono es para sostener. Mira, una de las cosas que está pasando muy críticas. En el Congreso del Estado todos se tienen que bajar el sueldo. Y ni un diputado veo yo que tenga la mitad del sueldo. Ningún ayuntamiento ha llevado, ni el partido ha tenido la capacidad estatal ni nacional, de decirle al presidente, dame la mitad de tu aportación y la mitad. Es que aquí no vamos por cargos. Eso es obvio, pues. Aquí vamos por una transformación real. Decía Andrés Manuel de la austeridad republicana a la franciscana. O sea, es que no necesitas mucho para vivir. No son los escritorios olor a cedro ni nada de eso. O sea, aquí esto ya se acabó, pues. Aquí vamos a ayudar a la gente a rescatar este país. Entonces, no han entendido, creen que es la misma dinámica, el mismo priato, el mismo foxiato que van a hacer a poner a sus cuates, ya eso y al otro. Y yo me voy a oponer a eso, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque si yo he dado 14 años de mi lucha en este proyecto, en este proyecto, yo creo que vale la pena, vale la pena seguir luchando para que esto cambie. Y si sea el único que voy a seguir esto, lo voy a hacer. O sea, yo no tengo miedo a las responsabilidades, no tengo miedo a nada, siempre he nadado, y te lo dije una vez en el PRI, o sea, como el salmón. Siempre fui, he sido un autocrítico de lo que está pasando. Y empiezo por mí mismo, ¿no? Entonces, creo que a los compañeros les he demostrado mi lucha desinteresada, siempre a favor. Yo nunca he cobrado un solo peso en Morena. Soy representante del Consejo de Estado Electoral, dar un apoyo ahí porque lo dan. Bastante, le sacan jugo a uno cuando las demandas, cuando las impugnaciones, esto, plagas, etc. Entonces, te digo, siempre he estado de lado, quiero estar siempre al lado de la verdad. Porque yo lo que quiero es para los compañeros, para la gente de Morena. Y así se lo voy a saber yo a Ser Andrés Manuel. Lo seguí a la gira ahora que estaba en Zacatecas, pero pasó el problema que pasó con lo de Hidalgo. Entonces ya no pude ahorrarlo. Yo te digo, yo no tengo empacho en ver por... Yo siempre voy a ver por mis compañeros de luz. Veo con tristeza lo que está pasando. Y veo el desánimo, pero nadie se atreve a decir nada. Pues qué bueno que haya voces como la tuya. No, gracias. Y pues aquí vamos a estar... Se me acaba el tiempo, Gerardo. Digo, me extendí. Te he hablado sobre el asunto de la fiscalía, pero será otro día. ¿Qué fiscalía? Ah, lo del fiscal. Lo que pasa es que ya se me acaba el tiempo. Sí, no te hagas cuidado. Es que este tema ha dado para muchos lo que te digo. Igual te vuelvo a invitar, porque tienes cómo va el amparo. Te emparaste, ¿verdad? Sí. A mí lo que me preocupa es que ya multaron al Congreso del Estado. Ah, ya no multaron. Y luego viene... Porque ya aquí traigo donde sale la resolución y puede haber hasta orden de aprehensión contra una diputada. Porque no han rendido los informes. Ahorita está la de presidente del Congreso esta, muchacha. No me acuerdo. ¿Quién es la palabra? Magdalena Uribe Peña. ¿Magdalena Uribe Peña? Sí. ¿Dónde está? No han informado... ¿Es de Morena o es? Es de Morena. No han informado lo que pasó en el Congreso. Ya va sobre la doble multa, el desacato. ¿Cuánto es la multa? Y la tercera va... No, ahorita son 10 mil pesos, pero van a ser 20 mil. Y como no han rendido los informes, ya van los medios de apremio. Se van a personar el Congreso, van a sacar la documentación. Entonces, es que no hayan qué hacer. No supieron qué hacer. Tenemos 33 diputados que no pudieron hacer una convocatoria. Se me hace a mí una cosa... Muy bien. Yo voy contra la convocatoria. Yo no voy contra la fiscal ni voy contra la gobernadora. Voy por la inoperancia del Congreso del Estado. Gracias, Gerardo. Gracias. ¿Cómo la ve? Con las críticas que hace, dice, los nombramientos en los perfiles. Corte y vuelvo, mexicanos contra la corrupción. El otro, huachicón, la corrupción privada. Después, la lucha por el estadio de Héctor Espino y la propuesta para venderlos por fideicomiso que habían hecho los sindicatos. Emilio, la casa de Emilio o el rey del aguaje. Danke. Gracias.